Si tú quieres te paso el blon y tú lo prendes Mueva ese culo que soy lo que guste y vende Yo estoy bien loco de mi banda no me entiende Y a mí la nota me tiene hasta vino Patele, 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 patele ese un menos Cuando es el culo del suelo que en ti voy Yo estoy bien loco que me falta en un bebé Y a mi ya no cabe, quiero estar en un bebé Si tú quieres ver más el culo y culo Cuando es el culo del suelo que en ti voy Yo estoy bien loco que me falta en un bebé Y a mi ya no cabe, quiero estar en un bebé Y a mi ya no cabe, quiero estar en un bebé Y a mi ya no cabe, quiero estar en un bebé 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 No cabe, quiero estar en un bebé